Grabé tu nombre en mi barca Me hice por ti marinero Para cruzar los mares Juntando los deseos Fui tan feliz en tus brazos Fui tan feliz en tu cuerpo Y el corazón quedó preso De tu cuerpo y de tu piel Como una ola tu amor Llegó a mi vida Como una ola de fuego y de caricia La espuma blanca y rumor de caracola Como una ola Y me escapé contigo mar adentro Sin escuchar las voces en el viento Como una ola Se fue tu amor Como una ola Y me escapé contigo maravillosa Y me escapé contigo maravillosa Y me escapé contigo maravillosa